como están mis amigos los saldores lo moreno desde pixburg pennsylvania bienvenidos hoy es lunes 27 de diciembre 2021 ya faltan muy pocos días para que termine el año después de que yo hace un par de quizás semanas atrás les había puesto una tarea la tarea era sencillamente que me escogían a ustedes a que ustedes consideraban el mejor boxeador del año 2021 y habían varios candidatos teníamos al canelo álvarez teníamos a gerbonta davis teníamos a yusick también pusimos a george cambozos yo agregué a sanders ayas tenemos otros nombres como lomachenko como chakur stevenson ugas valdés entre el grupo a ver si ustedes esto consideraban quién de estos usuarios quienes de este grupo es el boxeador del año no hubo sorpresas en realidad tres boxeadores saltaron al entre los primeros fueron los más los favoritos los nombres que más se repitieron a juicio de ustedes canelo álvarez y usick y george cambozos yo les voy a dar a mi opinión mi opinión con razón al cual yo considero que el boxeador del año por favor acompáñenme en realidad les voy a dar para mí los cinco mejores boxeadores del año los cinco mejores peleadores del año y ustedes pues ya me dan su opinión al respecto voy a comenzar para mí quién debe ser el boxeador número número 5 del año basil lomachenko este hombre está de retorno de las 135 libras después de haber perdido el año pasado todos sus títulos ante teofimo lópez de high tech teofimo lomachenko logra dos victorias importantes este año una antena katani por knockout y la otra ante richard comi por decisión unánime dos peleas extraordinarias en la cual demuestra lomachenko qué clase de boxeadores para mí él es el mejor boxeador actualmente en las 135 libras el número 5 entonces en mi lista vasily lomachenko boxeador del año número 5 número 4 yo le había dicho que este boxeador es muy interesante muy importante eventualmente será una súper súper estrella ahora mismo está considerado como el mejor prospecto quizá fue el prospecto creo que fue el prospecto del año 2021 el puertorriqueño sander sayas este hombre hizo seis peleas man seis peleas en el año logró seis victorias cuatro por knockout dos por decisión unánime solamente 19 años este muchacho en las 154 libras para mí es el número 4 el boxeador número 4 en 2021 y en el tercer lugar tengo un empate y esto lo aclaró un poco más adelante el número 3 en mi lista yo sé que esto quizás sea controversial quizás usted no esté de acuerdo con mi opinión en este sentido con mi clasificación para que estamos para discutir de manera inteligente con respeto y ustedes pueden dar su opinión escriben ahí o me mandan por twitter recuerden aurelio 02 podemos discutir estas clasificaciones george camboso george camboso que es actualmente el campeón indiscutido le llaman el campeón absoluto en las 135 libras él logra quizás la sorpresa del año al vencer a teofimo lópez lópez por decisión en una pelea nadie se lo esperaba es una pelea que fue muy pero muy accidentada tratando de hacerla se suspendió muy varias en varias ocasiones pos posiciones el problema de kobe con teofimo lópez el problema en la compañía que originalmente iba a montar esta pelea thriller se separó del compromiso hubo muchos pero muchos obstáculos para que esta pelea finalmente se habrá acabado cuando al fin pudieron enfrentarse estos boxeadores george camboso termina derrotado a teofimo lópez una pelea buena extraordinaria ambos se derivaron una pelea buena una pelea grande una pelea interesante porque yo creo que no pongo a cambosos tan arriba primero porque solamente hizo una pelea una sola pelea segundo porque ya después de la pelea se revelaron detalles con relación a la condición física de teofimo lópez y yo siempre le quiero dar el beneficio de la duda cuando se trata de problemas físicos problemas emocionales problemas de salud aparentemente teofimo lópez no estaba en buenas condiciones para esta pelea no se le vio como el teofimo lópez que por ejemplo peleó ante comi o que peleó ante el propio romachenko fue un teofimo lópez que quizás estaba y ni siquiera voy a poner el tema del peso porque el peso es un problema de él que no podía ser el peso nacido 35 libras o por el problema del cobit sino sencillamente por este tema que después se supo que aparentemente tenía una lesión una lesión respiratoria en el esófago no podía respirar y esto me pareció que le quita cierto brillo al triunfo de cambosos que no obstante yo lo tengo todavía como el tercer mejor boxeador del año y reconozco que ganó y es actualmente el campeón en las 135 libras aunque ya yo he dicho anteriormente que él va a perder ese título él no va a ser campeón todo el año el 2022 él va a perder ese título y quizás en su primera defensa puede ser ante Haney posiblemente se me había olvidado número 3 tengo a dos boxeadores empatados empatados tanto a Cambosos como alexandre Juzic y yo sé que para ustedes para muchos de ustedes Juzic debe ser el boxeador número uno del año para mí no para mí Juzic no es el mejor boxeador del año nuevamente por varias razones una porque solamente hizo una pelea solamente fue un solo combate de este año y le gana a un Anthony Joshua que lo ayudó muchísimo recuerden yo a ustedes les dije esto yo no voy a cambiar mi opinión ahora yo no voy a decir Juzic fue el mejor boxeador del año no les dije que hubo demasiada complicidad de parte de Anthony Joshua Juzic lo ayudó y Joshua si sale a presionar si sale a hacer una pelea física una pelea callejera de verdad a imponer su físico él le hubiese ganado a Juzic y le va a ganar a Juzic en la revancha si él cambia su estilo si cambia su idea si cambia su estrategia si va de verdad a buscar el locao a no ser tan pasivo tan defensivo tan cauteloso si él va a presionar él le gana a Juzic en la pelea de revancha Juzic es el campeón de la AMB de la Federación Internacional de Boxeo y de la OMB también para mí él le gana no le gana al mejor campeón pesado que hay actualmente el mejor campeón de peso pesado ahora mismo es Fury Tyson Fury de Gypsy King si Juzic le hubiese ganado a Fury entonces yo tengo a Juzic como número uno como sea número uno pero no le ganó al mejor el mejor boxeador peso pesado en este momento es de Gypsy King entonces número tres tengo a Cambosos y tengo a Alexander Juzic empatados usted ya sabe por dónde voy ¿no? el número dos y este no es un boxeador que yo soy muy fanático de él pero tengo que reconocer que hizo dos peleas buenas logró dos victorias importantes dos victorias que le dan crédito en su resumen lo ayuda muchísimo nos referimos a Gerbonta Davis Tank Davis, él es el campeón regular de la AMB en las 135 libras uno de los boxeador más peligrosos que hay en esa categoría él tuvo un triunfo importante sobre el Azteca Barrios Mario Barrios al ganar se hizo campeón en las 140 libras derrotar al Azteca Barrios para ganar el título a las 140 libras de la AMB luego en lo que fue para mí, en lo que ha sido para mí la prueba más dura de Gerbonta en las 135 libras él derrota en una pelea buena también, una gran pelea a Isaac el Pitbull Cruz el mexicano del Pitbull Cruz como explicaba anteriormente, para mí ha sido la pelea más difícil que la ha tenido en las 135 libras y ganó o sea, dos rivales buenos, dos rivales de respeto un campeón, el otro que está clasificado Gerbonta Tank Davis para mí ha sido el peleador número dos en 2021 y yo sé lo que ustedes pueden estar pensando quizás me estoy contradiciendo siempre he dicho que Gerbonta Tank Davis no ha enfrentado en realidad a boxeadores tan peligrosos a lo largo de su carrera pero por eso menciono, hago énfasis en su resumen se ve bien en estas dos peleas un ex campeón mundial un campeón mundial, le arrebató el título a Azteca Barrios y un clasificado mundial como Pitbull Cruz aunque yo lo consideraba un boxeador de categoría C en las 135 libras siguen siendo dos victorias importantes y para mí, dos victorias que tienen más peso que las que tuvo Jusik y que las que tuvo Cambosos por el hecho también de que él realizó dos peleas mientras que los otros posiciones solamente realizaron una cada uno el número uno controversial siempre genera pasiones encontradas el Canelo Álvarez para mí es el número uno 2021 ¿por qué? porque hizo tres peleas y las ganó las tres la primera pelea, esto fue en febrero obviamente un boxeador que él ya tenía un compromiso de anticipación antes, Abney Gildering gana por knockout temprano en esa pelea parte de lo que él hizo en 2021 le gana a Billy Joe Sanders quien era el campeón de la OMB en las 168 libras para ganar su tercer título en esa categoría recuerden que el Canelo tenía como empresa este año como meta convertirse en el campeón absoluto en el campeón indiscutido de las 168 libras este año y lo logra luego el 6 de noviembre cuando derrota también por knockout técnico en el undécimo asalto a Khaled Blanc hace historia el Canelo a sus 31 años hace historia porque se convierte en el primer peleador en historia que unifica los títulos de las 168 libras tiene todos los títulos y que también se convierte en el primer boxeador mexicano que logra convertirse en el campeón absoluto en cualquiera categoría lo que para muchos quizás estos rivales los Gildering los Billy Joe Sanders los Khaled Blanc quizás no sean boxeadores de respeto quizás fueron boxeadores escogidos etc. yo todos esos argumentos se los se los acepto y los podemos discutir pero el Canelo le gana a dos boxeadores a dos campeones a dos campeones invictos hace historia hace tres peleas gana las las tres las gana por knockout y sigue siendo la cara del boxeo sigue siendo el boxeador que genera más interés a través del pay per view el peleador que que genera más pasiones como le expliqué anteriormente los boxeadores que que generan pasiones encontradas son los mejores boxeadores que haya porque ya sea que los quieran ver perder o los quieran ver ganar la gente paga por verlos el Canelo Álvarez sigue siendo este boxeador y para compararlo con Yuzzi compararlo con Camboso que quizás ustedes fueron los boxeadores más populares que ustedes descubrieron estos dos boxeadores solamente entre Camboso y Yuzzi solamente hicieron dos peleas el Canelo hizo él solo hizo tres peleas y por ejemplo también yo tengo aquí a este muchacho Sander Sayas que hizo seis peleas quizás más peleas que todos estos juntos también el propio Gervonta Tan Davis hizo dos peleas dos peleas ante boxeadores difíciles las dos las ganó nuevamente todos estos boxeadores podían ser número uno todos incluyendo a Lomachenko con esas victorias sobre Nakatani y Komi y para no ser injustos también debemos reconocer el trabajo que hizo este año David Hennie el actual campeón regular de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo Hennie tuvo victorias importantes sobre Jorge Linares y también sobre Joseph Jojo Díaz dos ex campeones mundiales Joseph Jojo Díaz Jorge Linares David Hennie mantuvo su invicto y se mantiene como campeón regular de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo uno de los posicionadores más importantes también del 2021 y como mención de honor tenemos a Shakur Stevenson actual campeón de las 130 libras de la OMB ese título lo ganó al derrotar a Jamal Herring también tenemos a el cubano 54 milagros Jordanes Ugas con su gran victoria sobre Mane Pacquiao y entre otros también tenemos al Gallo Estrada con esa victoria controversial sobre el chocolatito González y con estamos despido pero solamente por ahora pero por favor no se olviden suscribanse aquí a mi canal de YouTube este también es tu canal de YouTube Aurelio Moreno gracias